¿Qué pasó entonces Robi? ¿Por qué? Yo te ando juzgando a tu familia ¿Qué te dijo Pe? Dice que solo que yo salí de Majujo y aquel negro ¡Ahhh! Estás sacando la familia mala Lo que pasa es que él está bien para ti El burro dice ¡Tu madre! Como el blanquito Se empezó con la nora Pero no estábamos hablando nada malo de la familia Yo si soy primo de Che Ajá No, pero no dijiste Majujo ¡Majujo! 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 Te burlas de la mano Te burlas de mi mano también ¿Quién que está burrando el gos? ¡Majujo! 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 ¿Vamos ghujando a tu familia también? ¿Para que venga con chistes? ¿Para que te ha dicho algo buena a tu familia? ¿Quien se ha brunca? ¡Majujo! es cierto yo no te estoy burlando de vos estoy burlando de él por el dedo a mi me vale madre si es cuto todos tenemos defectos en esta vida por fin me dijo marco porque si no le va a decir con limón de mira burro es cierto bien que sabe usted bien va a mí mire pero mira peso yo y vos bromeamos nosotros en la ley nos tiramos nuestras cosas como no hoy que me está disco ministro está solo dice mire sabe que le dije nada más escucha sabes que le digo que le escuche el que le dije que le ofendió en eso le dije yo estaba vaina también puchica mirase guapo se quitó el pelo le come mierda o cerote mejor que se imagina se imagina mira pero no quiere ni que lo chule ni nada realmente pues pero eso sí es gran falta de respeto mira pues es que la nora lo está defendiendo porque su primo wey pero porque se enoja pues no se enoje no se enoje vaya viste me llega porque te hombre si o no a mí me casó como le dijo cuchín déjole a tu mujer y ahí se huevó ahhh ahí se huevó pero que nos puedan paliar uno con otro ahí sí Fabio agarra la onda dice agarra la onda yo no tampoco te gusta el hermano yo tampoco pero no se prestarle la onda ahí la onda así como le ha tirado una braya en chorizo dale solo el salto así para que no se pide bien o sea que a Roy no le cuadra que le hicieran majujo porque ellos van a ser ofensivos racistas ahhh así huevó te lo dijo cheteo ahhh vos a mí también es que él no te estaba chingando a vos vos te estaba chingando a vos vos te metiste a hablar él no estaba hablando con vos él estaba hablando con tu nora y tu amor que lindo es que él era negro es que él no le gusta chingar a Robyn yo no le estaba chingando que tu papá eso tu mamá eso no hombre déjalo no hombre déjalo ahí está bien pero no estaba hablando así de una forma agresiva yo no yo pero se parecen si no te parecen si es porque son flacos aaaaah ahí si le desmiendes cuando me lo diga puta mirá una mágica ay si pues lo contrario está bueno chócalo le voy a dar la mano eh para que vea como otro loba que es de verdad y mira ahorita él va a andar diciendo que no se te ahuevo que no se te ahuevo va a andar diciendo a la choca aparte de que yo te vienen así mira tu mamá se queda tirada de la tienda vaya pero ya no lo dije solo una vez pero era fue primera y última vez delante voz pero menos me dijiste así de manera tranquila que me insultaste también y va pero no te decidí diciendo nada ni nada de eso no pero es bueno porque no seguiste el camino de ella qué dijo y no cuando mencionaron a mi mamá que bueno que yo tuviera dos años que esa vieja tiene digo a mí no me acuerdo lo que dijo la mujer ah pero saber quién la comparó con ella no ella dijo yo ya estoy señora dijo yo soy señora pero así como ella no dijo dijo la mujer de aquel señor ah pero arreglaste con el que lo dijo también a mi me cae mal es que cuando otras personas porque puchigas y aquí andamos porque no nos chingamos entre nosotros no que sacan terceras personas sí pero si no estábamos hablando solo así no lo mal no lo mal no lo mal pero quien empezó por qué empezó todo pues no lo pegó a mi mamá por allá dice allá allá fue la que esta vida está bien bien ya que me cago pero nunca la maltrataba a su chino o sea que vos asesinaste Javier por qué lo bloqueo porque vos pensaste decirle que aquel era muy moreno vos vos dijiste son iguales de moreno no sabe quién dijo que que a por los negros tú y pasó diciendo pero bien el primo por los negros pasó diciendo otra vez miren como él se cree blanquito miren color de francés tiene mi compañero quien era primo de ah pero yo estaba chingando con ese porque ese chinga de ahí no se aguanta chingadera tenía el padre tenía chingadera yo no le dije nada hasta ahorita porque el juez que empezó más que todo el problema ah no con robin mira yo yo aquí estaba mira yo aquí estaba tranquilo estaba nos hablando de que era mi primo y bien él dice ah pero vos saliste majujo y aquí pero ahí está mira el burro ahí ah mentis mentis como ponete el pelo acá que se te mira así raro quítate la brava pachuca vení a quítamela con la lengua ah mira o sea que nora le falta respeto todo a usted entonces porque dice que callado no porque me cae más que el tuba siempre se queda callado con una babosaca le dice ¿se acuerda que el indio que le dije a ya? ah porque yo no escuché igual que si acaso yo estaba encabronado no pero eso no es ese rato no que cuando yo iba entrando acuérdese no es cierto es cierto la fibra es permitida y qué va a pasar qué va a pasar a mí me gustan de esas mayores así mira mira choca choca le dije choca dónde está la nora le allá abajo ya iba de ahí de ahí de ahí dijo allá está dentro en el carro tocando dijo mira loco se hace de ahí se bajó la nora se bajó no sé quién más y yo le pregunté a choca pero de esa cuenta los quemó preguntar adentro de la casa hoy oiga y se bajó a preguntar y estaba la abuela de la morelia y además que yo sola no bajé pero que está inventando choca una mujer se opone pero con su compañero obra no tiene su huevo de echar cereja eso es lo malo porque a una mujer le brincan y a su compañero obra no tiene su huevo y que no es que le pegó un repujón este es más como que le diga la nora usted gorda y así la así se va a enojar pero esto se te da un ejemplo lo que lo estoy haciendo de verdad si porque mira con ganas de empujarme me está empujando quien si 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 mira tranquila porque por el candado no cual pata no bueno es cierto es cierto porque si no no preguntarás qué voy a hacer o todo es cierto así como vos que estamos a enfocar la va a enfocar de enfocar la cuchara doña betty está doña betty hasta así se le mira la onda y habla vos que hablas tú no hables nada no hombre puchica vas a grabar grabar porque ahí es permitido no es un lugar bien es permitido no hombre no como fíjate solamente no hombre como va a ser prohibido lo que pasa que te falta mucho papá mira pues te haces el look si el tuba es el único nada más no tú no estás peleando por ti yo no estoy peleando yo no estoy peleando Kumes y tuba son los dos que se pelean yo no estoy peleando por él 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 por el color pues por él están peleando por el color por babujo y si él me chinga pues yo voy a tirar todo abajo de ahí te vas a aguantar o me hagas verga o que puc pues nos damos como sea dice mira habla cuchín hombre callado se queda con uno que sabe que le va a tirar yo es lo que había pero con alguien que él mira que no le va a levantar la voz ni le va a tirar ningún cuentazo ahí si se pone el brinco metelo en repujo ahorita choca a ver que pasa yo no le puedo decir nada porque luego me agarra y me empuja de ahí empujalo ahorita choca vamos a ver que te hace si te pega se va a meter el camarada mira presente el luchador se le moja se queja porque no se puede defender se queja porque no se puede defender no porque es mala cosa como le agarran a choca va te humilla mas que todo no yo para que yo choca siempre te trato con cariño es que mira pues te chingo yo te he intentado pegar jamas te he tocado ni un pelo yo solo asi le hago al burro pero este cariño no se puede defender jajaja 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 bueno entonces esto como van a terminar ustedes como amigos enemigos o que yo lo que les dije no siguen chingando es que robin mucho repujoncito hombre como choricito buca jajaja uy chico sentado no pero le voy a dejarme chingando porque una para la otra si lo voy a revolcar le tuviste lastima o que decirlo una vez no yo no tengo lastima a nadie osea le tuviste miedo ni miedo tampoco vos cuchín miedo que a veces no incluso a dios le tengo que pegarle no no digas que no cuchín no digas que no que crees vos morelia tu miedo pero que no fuera yo que ahí si me brinco cuantas veces brinco no digas que no mucha aquí todos nos brincamos hombre aquí todos nos brincamos pero no nos pegamos eso es lo malo si o no cuata ah bueno me llega pues solo la cuata se pelea ahí vaya rese ahí se termina riendo jajaja no no vale madre yo para que voy a pelear espera que le calienten los miedos a una vez ah no pues por eso como le digo primero uno va a dar la calmada y todo pero si ya viene con brinquitos tampoco me voy a dejar que mi gran puta me va a tocar la cara es una cosa y aparte es otra cosa pero si uno no aguanta las chingaderas mejor no se metan a chingar también las otras somos puras chingaderas